Y me maquilló como todas las semanas, ahí ya la famosa, eh, Julieta Varela de Neto Toras. Le mando un besote grande y que hoy va a contarnos algo sobre body painting, eh. Y poniéndole el pecho a nuestro país, a la Argentina, en las buenas y en las malas, se desnudan y nos hacen un body painting, estas bellezas en las manos de una genia, de una artista como es Julieta Varela, que realmente tenemos que aprovecharla en toda la zona. Así que ya se vienen en los cursos de auto maquillaje y técnicas, inclusive profesionales. Ustedes pueden anotarse, eh, acá a estos números porque ya se viene en la zona para que no tengan que viajar. Realmente la posibilidad de aprender estas técnicas, eh. Pinturas en el cuerpo. En este nuevo espacio de maquillaje les voy a presentar un body paint alegórico al Mundial Brasil 2014. En especial representando a nuestra querida selección argentina. Pero antes de todo quiero comentarle brevemente lo que es en sí un body paint. El body paint es el arte de maquillar sobre el cuerpo. El cuerpo es tomado como un lienzo donde el artista plasma su arte. Es decir, que se van a trabajar conceptos pictóricos o de pinturas, como la colorimetría y la ley de los claros y oscuros, que son los pilares fundamentales de los artistas plásticos. Este estilo de maquillaje nos permite realizar o nos da la posibilidad de realizar diseños más complejos y realistas. Donde se pueden transmitir sentimientos, sensaciones e ideas. Por eso se toma al body paint como una actividad plástica, donde aparte de ver imágenes bellas, se pueden transmitir y fomentar ideas y pensamientos. Bueno, y espero que les haya gustado este hermoso body paint que realicé con mucho cariño, pensando siempre en nuestra selección argentina para apoyarlos y alentarlos en todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo micro. ¡Gracias!